Ya, ya está grabando, hazlo menos, va Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un susi, tú, tú Pa' ese cuerpo tuyo, Kami, ya me tienes Poco, en un rato te busco, voy y te hago un rojo No hay nadie como tú, tú 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 Damos like como YouTube, conectos como Bluetooth Si me dejas, yo soy la aguja y tú mi muñeca, Bluetooth Yo te quiero pa' me, me, si me dices que sí, sí Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tienes Cucu, en un rato te busco, voy y te acurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Por tú no hay nadie, no hay nadie No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte No hay nadie como tú, tú 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 No hay nadie como tú, tú